Ahora vamos a cambiar a un tema mucho más alegre, porque resulta que a Lucho de El Chupano. ¡Vuelve! 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 ¿Qué te pasó, Choliquito? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡A Lucho! ¡A Lucho! ¡A Lucho! Le hicieron... ¿Estás bien? Le hicieron que me caiga a Lucho. Yo quería cantar la mejoranera, pero bueno. ¡Vamos a escuchar lo que nos dijo Lucho! Bueno, yo fui nominado al Premio Talento de Panamá. Que... Bueno, ya Margarita también lo recibió. Recibió Los Revanes, lo recibió Mar del Palo. Es un premio que hace la familia García de la Villa de los Santos. Ya este premio se está entregando hace 20 años. Entonces, se entregan a las personas que han dejado legado y a las personas que se merecen ese mérito. Premio de honor al Talento de Panamá. ¿Cómo se siente usted con esta premiación, con este reconocimiento? Contentísimo, contentísimo. Es lo que se le ha hecho un asado para mí, así tan importante como este premio. Estoy súper agradecido de que me hayan tomado en cuenta. Y entonces, ahora a mí me va a tocar nominar al próximo del otro año. Así que ya empecé a pensar a ver quién voy a poner. ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien! 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 Mañana por la mañana Mañana me voy con ella Dale, miro, lava Dale, miro, miro, te toca Dale, chupa Mañana por la mañana Hermana, lo siento, no hay repertorio Tranquila, con la actuación Ahí ya vamos a dejarla mejor En la esclava blanca lo dio todo Mejor decirme Estoy exhausta Esclava ¿La qué? ¿Y qué tú dijiste? Yo dije escabla Bueno, la esclava blanca Véjame, miro, la esclava blanca ¿Qué?